Tato López Es que te quiero conocer Te quiero conocer señor Hay algo que, hay algo que Y quiero pedirte Que derrames tu gloria en este lugar Y que de mi lado no te vayas a alejar En mis dos rodillas yo me estoy postrando Y mi dos manos yo la voy subiendo Siento que algo del cielo está bajando Y señor sinceramente Es que te quiero conocer Y tener tu presencia en cada momento Y aunque yo no te puedo ver Y yo te siento y yo creo por eso Es que te quiero conocer Y tener tu presencia en cada momento Y aunque yo no te puedo ver Y yo te siento y yo creo en ti mi Dios Y yo te siento y yo creo en ti mi Dios Y yo te siento y yo creo en ti mi Dios Cuando yo te conocí yo sí me sentí feliz Todo lo que tengo aquí yo te lo dedico a ti Nada a mí me para nada Estoy confiado en tu amor Y cuando tu presencia cae algo comienza a suceder Y de ti Dios yo no me alejo Porque lo que me das no me da el mundo Aunque a veces yo siento que no puedo Tú me levantas y me guías de nuevo Es que te quiero conocer Y tener tu presencia en cada momento Y aunque yo no te puedo ver Y yo te siento y yo creo en ti mi Dios Es que te quiero conocer Y tener tu presencia en cada momento Y aunque yo no te puedo ver Y yo te siento y yo creo en ti mi Dios Y yo te siento y yo creo en ti mi Dios Y yo te siento y yo creo en ti mi Dios Es que te quiero conocer Más de ti Señor quiero saber Ay sin ti no puedo Mi ser no te anhelo Y vengo a pedirte que Te quiero junto a mí Y que me acompañes hasta el fin Es que te quiero conocer Y tener tu presencia en cada momento Y aunque yo no te puedo ver Y yo te siento y yo creo en ti Es que te quiero conocer Y tener tu presencia en cada momento Y aunque yo no te puedo ver Y yo te siento y yo creo en ti mi Dios Y yo te siento y yo creo en ti mi Dios Y yo te siento y yo creo en ti mi Dios Y de ti Dios yo no me alejo Porque lo que me das no me da el mundo Aunque a veces yo siento que no puedo Tú me levantas y me guías de nuevo Yo nunca me alejaré de ti Y me quedaré aquí En tu presencia Oye Tato López